¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por sintonizar Acción Diez, edición de Mediodía. Les saluda con mucho gusto Michelle Polanco Alvarado y a todo el personal que hace posible esta edición de noticias se encuentra preparado para llevarles una hora de información. De esta manera hacemos nuestra primer enlace acerca de la Unidad Nacional Azul y Blanco y la articulación de diversos movimientos sociales que convocaron esta mañana a los nicaragüenses a participar de un paro vehicular para este veinte de agosto. Veamos a continuación las declaraciones que nos brindaba en horas de la mañana Jesús Tefel, miembro de la Unidad Azul y Blanco, explicando en qué consiste precisamente este paro vehicular al cual han invitado a toda la ciudadanía nicaragüense a sumarse para dos cosas, exigir la liberación de los presos políticos y también para mostrar el rechazo al gobierno. Jesús, iniciamos por lo principal, ¿en qué consiste el paro vehicular? ¿Es que las personas no sacan sus vehículos? Correcto, nosotros comprendemos que hay actividad el día martes comercial como normal, rutinaria, entonces lo que pretendemos no es que se vacíe la calle por completo porque eso es imposible, ¿verdad? Pero lo que queremos es arralar las calles al máximo, lo que queremos es hacer un llamado a la población de que se coordine con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo para que se den RAI mutuamente y que haya menos carros circulando en las calles del país. Esto viene desde un esfuerzo colectivo de muchas organizaciones donde estamos la Unidad Nacional, la Alianza Cívica, los UPPN, familiares de presos, etcétera, muchas organizaciones en sí de activismo y también de la sociedad civil, es donde ponemos las propuestas movilizativas o desmovilizativas en este caso en común y ahí buscamos el consenso y el respaldo de amplio grupo. Entonces, una de esas propuestas que se recibió ahí la estamos suscribiendo todos, apoyando y vamos a buscar cómo ese día monitorear para ver si las calles se arralaron considerablemente. Además de esto, ¿ustedes van a hacer una en paralelo una especie de campaña mediática para ir midiendo a ver qué tanto participa la población? Es correcto, nosotros queremos de alguna manera involucrar a la población más amplia, más allá de los que están organizados, más allá de los que están en movimientos estudiantiles o de sociedad civil o políticos, la sociedad en general, ver de qué manera puede sumarse esta acción. Entonces, como la sociedad es la que tiene los carros y la que te llena las calles, pues se le está pidiendo, haciendo un llamado a la sociedad de que vacíe las calles, pues arrales las calles el día martes 20. Nosotros vamos a estar haciendo este impulso en las redes sociales, también en los medios de comunicación, como ahorita, y vamos a estar monitoreando, como te dije, para ver el impacto que se generó y a tener retroalimentación y ir progresivamente haciendo acción. Jesús Tefel también nos hablaba acerca de la necesidad que también los empresarios se sumen a este llamado que han hecho para que los trabajadores también puedan participar de este paro vehicular. Nosotros vamos a continuar dándole cobertura a este tipo de actividades y también a las seis, a las siete de la noche les tendremos reacciones de otros sectores que estarán pronunciándose alrededor de este llamado. Vamos a continuar con más informaciones y es que fuertes lluvias provocan inundaciones en algunos municipios del país. En Matiguaz, un bus de transporte público quedó varado en medio de un río con el agua hasta las ventanas y con 50 pasajeros a bordo. Yoselin Rojas nos tiene los detalles. Producto de la lluvia de este pasado jueves, en varios departamentos del país algunos ríos colapsaron y este video muestra la irresponsabilidad del conductor de un bus de transporte colectivo que cubre la ruta Matiguaz a la comunidad La Patriota. El bus iba con al menos 50 pasajeros y el conductor a pesar de ver las condiciones del río se dispuso a cruzar. Al percibir el percance los usuarios buscaron cómo salir por la puerta trasera del bus para salvaguardar sus vidas. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar a través de este medio. Hacemos el llamado a los conductores a tener mayor precaución al momento de cruzar los ríos cuando están crecidos. En el lugar fue necesaria la presencia de los bomberos de Matiguaz para sacar el pesado automotor del río. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Y la madre de la niña de nueve años del barrio El Recreo que según las autoridades de salud murió por dengue asegura que hubo negligencia por parte de médicos del hospital Roberto Carlos Roberto Huembes. Willy Narváez desde Control de Estudio nos tiene más detalles. Adelante Willy, te escuchamos. Buenas tardes, Michelle Polanco Alvarado y a nuestros amigos televidentes. Según la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, la niña Ana Gabriela Castañeda de nueve años, es la víctima número once por muerte del dengue en nuestro país. Es la tercera víctima en lo que se registra esta semana. Nosotros conversamos esta mañana con doña Carla Patricia Macís, progenitora de la niña quien manifestó que la pequeña empezó a tener calentura desde el pasado viernes. Ella acudió inmediatamente al hospital, sin embargo, pues no la dejaron hospitalizada y fue el martes que sufrió pues un shock y falleció en el hospital de la policía. Vamos a dejarle parte de las declaraciones que nos daba doña Carla Macís Ocon. Viernes a mi niña le he dado fiebre. Yo la llevé a la clínica, me le dieron una cetamenofén y me le dieron suero. Lo venimos para acá, para la casa, el sábado la volví a llevar nuevamente a ella, igual no me le hicieron nada. Domingo la llevé porque también presentaba fiebre, me le pusieron una inyección a la niña porque habían dicho que la niña tenía una fuerte infección, que o sea, todavía no me le habían presentado del dengue, era como un este... O sea, no era positivo pues. Entonces, el domingo mi niña me le ponen esa inyección. Yo la dejé porque ya me habían dicho que era esta infección en su garganta. Entonces, mi niña, todas sus plaquetas, ella estaba bien, porque en el examen que a ella me le hacen, ella sale bien, perfecta, solamente era la fiebre. Entonces, a mí me citan para el lunes, a las siete de la mañana. Mi niña no quería ir, porque ella me decía que no, mamita, no, no me llevé porque yo fui a la escuela. Pero este, su papá le dijo, pues, que era para su bien, pues, que era para su salud. Entonces, nosotros la llevamos. Es parte del drama que ponía la mamá de esta niña, que según el epicrisis que le atendieron por parte de los médicos, su muerte fue por un shock por dengue. Sin embargo, pues, ella asegura de que no se le dio el debido cuidado de parte de los médicos y tampoco nos decía de que hubo presencia del Ministerio de Salud para realizar jornadas de fumigación en este barrio. Asegura, pues, de que hubo mucha negligencia de parte de las autoridades y señalaba de que supuestamente eran personas de quienes atendieron a la niña fueron precisamente personas de que apenas están iniciándose, pues, en la carrera de medicina. Nosotros vamos a estar ampliando esta información en nuestra edición Estela. Regreso con voz, Michelle Polanco Alvarado. Gracias, Willy. Y en otros temas, Ciudadanos por la Libertad realizó un foro sobre la participación política de los jóvenes en Nicaragua. Veamos mucho más. Recordemos de que esta rebelión de abril fue encabezada principalmente por los jóvenes y en muchos, en distintas ocasiones, pues, se decía de que había apatía de parte de la juventud por los partidos políticos. Sin embargo, pues, hemos visto una gran incidencia de parte de los jóvenes en esta rebelión contra el gobierno, aunque no precisamente pertenecen a ningún partido político. Sin embargo, pues, esta mañana se reunían con algunos de los miembros del Partido Ciudadanos por la Libertad, personas experimentadas en la política y que quienes decían, pues, de que es necesario el relevo generacional. El relevo generacional es el tema fundamental que se va a hablar el día de hoy. Creo que es muy importante que la juventud tenga estos espacios donde pueda exponer de forma clara sus puntos de vista. La juventud ya no puede ser más objeto de los tradicionales políticos que lo usan como herramientas para legitimar sus fines. Ahora nosotros debemos de demostrar de que tenemos la capacidad de crear propuestas pro país, pro nación, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, cualquiera que los vea aquí pueden decir que ustedes están afiliados a algún partido político. ¿Esto es así o están dispuestos únicamente a escuchar propuestas? Afiliación no existe a los partidos políticos. Creo que siempre nosotros estamos buscando nuevas ideas, nuevas propuestas, pero no podemos evitar ni ignorar la experiencia política que tienen todos los partidos. En el encuentro participaron jóvenes de distintos movimientos universitarios y también vamos a dejarle declaraciones de Héctor Espinosa, quien él sí es miembro del Partido Ciudadanos por la Libertad y asegura pues la importancia de la juventud en la política. Pueden reunirse con miembros de otros partidos, de otros movimientos políticos, sociales, para ir creando unidad entre la juventud. ¿Cuál es el planteamiento que hacen ustedes como jóvenes partidarios de ese porento? ¿El planteamiento en torno a la situación del país? Bueno, definitivamente necesitamos la unidad de todas las instancias, de todos los actores políticos y sociales del país, incluyendo los jóvenes, los adultos, los señores que están avanzados en edad. Es importante la unidad para que no haya división, definitivamente. ¿Vos crees que es importante que el momento que se realizan elecciones sean adelantadas o en su periodo establecido? Parte de las declaraciones de uno de los jóvenes que participó en este foro y pues aseguran de que en futuras elecciones sería importante que aparezca la juventud ahí en esos puestos, ya que hay algunos diputados que prácticamente han envejecido en los escaños de la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a estar ampliando esta información en nuestra edición estelar. Michelle Polanco Alvarado, regreso con vos. Gracias, Willy. Con esta información hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más. Continuamos con más noticias. Conductor de camioneta provoca accidente de tránsito y se da la fuga en la carretera Nueva a León. Los detalles en el siguiente reporte. Miguel Antonio, amador de 57 años, regresaba de visitar a unos familiares cuando fue repentinamente embestido por una motocicleta en la vía del sector al Mercado Roberto Huembe. Venía de aquí, de este lado de mi casa y lo accidentó. Está mozo. Dicen que no venía rápido, pero bueno, no mire yo para decir, ¿me entiende? ¿Qué edad tiene, señor? Como 57 años. O sea que nadie quiere, quiere, se iba cruzando la calle, nadie quiere atropellar a nadie. Yo eso lo entiendo, ¿me entiende? Pero pasó esto. El conductor de la moto alega que el incidente se da por la imprudencia del lesionado. Como se cruzan aquí, usted sabe, prudente y no pude, capié lo más que pude, pero ya no hubo manera. Le pité y le pité, pero él se tiró, ahí fue donde yo lo traté de capiar, que también tiré al otro carril. ¿Prudencia peatonal? Sí. Técnicos en emergencia del Ministerio de Salud se presentaron al lugar, atendieron al hombre y lo trasladaron a un centro asistencial. Mientras tanto, la policía investiga para determinar quién tiene la responsabilidad en este incidente vial. Con cámara de Ángel Díaz para Acción 10, Valesca Rivera. De regreso a nuestro país, familiares de ciudadanos a quien le arrebataron la vida de una apuñalada en su casa, en una comunidad de Quilalí, esperan justicia y que el victimario pague por su crimen. Detalles en el siguiente bloque de noticias departamentales. Familiares y amistades de Basilio Virgilio y Benavides Ramos, cariñosamente conocido como Chilón, demandan justicia ante crimen perpetrado en su humanidad. La víctima se encontraba en su casa de habitación y hasta ella llegó su presunto victimario, Melvin Ariel Siles Benavides, aceptándole a traición una estocada en el pecho. Esto ocurrió en la comunidad de Panalí, Quilalí, Nueva Segovia, el 18 de mayo de este año a las once y media de la mañana. Se presume que el móvil del hecho fue una jugada de gallo no aceptada por la víctima. Que hagan justicia con el asesino de Chilo. Este sujeto llegó con el objetivo de ultimar a la víctima. Esto lo alega defensa propia. ¿Cómo es posible defensa propia cuando llega a su propia casa a matarlo? El crimen fue tipificado como homicidio y así lo están debatiendo en la sala de juicio de los penales de Ocota. Los familiares de Chilón temen que el crimen quede impune porque ya van dos veces que se suspende el juicio y que se esté tramando tácticas amañadas para beneficiar al implicado. Este no puede ser un homicidio, este es un asesinato. ¿Cómo es posible que las autoridades quieran sacar a este hombre libre? Hoy estamos pidiendo justicia, que la justicia sea transparente. El juicio de este caso tan lamentable está previsto que concluya el próximo martes 20 de agosto. En Ocotal Nueva Segovia, Jorge Corrales. Tremendo susto se dio el reconocido abogado Francisco Gutiérrez Ortega y dos ciudadanos que la acompañaban cuando parcló su automóvil color rojo a orillas de la carretera y fueron violentamente impactados por otro auto color gris que conducía en sentido contrario Juan Francisco López Castillo. Según la información recibida, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 44 de la carretera entre San Rafael del Sur y el crucero cuando Francisco Gutiérrez Ortega se dirigía a Managua y decidió estacionar su auto fuera de la pavimentada para contestar una llamada a su celular y en ese momento Juan Francisco López circulaba con dirección a San Rafael del Sur y en dicho lugar pretendió aventajar un taxi el que supuestamente se le abrió mucho y por evitar colisionarlo se salió de la pavimentada pero se destruyó contra el automóvil rojo resultando ambos vehículos con serios daños materiales además del susto Francisco Gutiérrez Ortega sufrió golpes pero se recupera satisfactoriamente la policía de tránsito de San Rafael del Sur levantó el croquis y realizó las investigaciones determinando que Juan Francisco López Castillo es el responsable del accidente les informó en acción 10 Erick Hurtado Urbina momento de una pausa comercial en que bueno que pueda continuar con nosotros a continuación le dejamos con un bloque de noticias que hemos recibido a través de nuestra línea de whatsapp al momento de la noticia y en el lugar de los hechos el reportero 10 en acción 10 las lluvias que no han dejado de caer en el territorio nacional han hecho que los ríos de diferentes partes del país se desborden uno de ellos es el río olama del municipio de muy muy matagalpa la recomendación es a la población de no precipitarse en la orilla del caudal pues cualquier hecho lamentable puede suceder en el municipio de San Sebastián de yalí departamento de jinotega se reporta un camión volquete que cargaba tierra y por desperfectos mecánicos en los frenos fue a caer al fondo de un barranco se constató que el conductor quedó con leves lesiones ya que antes de que la pesada máquina se precipitara éste se tiró del camión desde el municipio del viejo en chinandega se reporta un accidente de tránsito en una de las calles importantes de la ciudad según información de nuestros reporteros la camioneta que los impactó se tiró el alto cuando ambas personas se trasladaban en una motocicleta los dos ciudadanos resultaron con graves lesiones una de ellas con quebradura en su pierna izquierda ambos fueron trasladado a una unidad médica de la localidad el desborde del río mono en el municipio de matiguaz matagalpa es visible el conductor de una unidad de transporte colectivo se arriesga a pasar la pesada máquina no se registran pérdidas fatales entre los usuarios que se movilizaban en la unidad en horas de este mediodía un camión que cargaba ganado se atascó ante la crecida del río que se ubica en la carretera rama guapi la irresponsabilidad del conductor fue tanta que tuvieron que liberar a las reces para que pudiese cruzar el río en nuestra capital las cámaras de seguridad de una vivienda ubicado en el barrio monseñor lescano captan el preciso momento en que dos sujetos a bordo de una moto interceptan a una menor de edad para robarle sus pertenencias según pobladores estas agresiones lo viven a diario y a pesar que le han hecho el llamado a la policía nacional estos aún no han tomado las medidas correspondientes fiebre alimentos contaminados heces fecales expuesta es lo que desde hace año y medio 50 familias del barrio roberto vargas del municipio de tipitapa han vivido a través de la información recopilada la comuna contrató los servicios de una empresa constructora y ésta metiera las tuberías de aguas negras pero al final no concluyó el proyecto ahora la alcaldía no responde por el daño ocasionado y el temor de la población es latente ya que los niños y las personas de la tercera edad siguen enfermándose el peligro es constante ya que en cualquier momento puede precipitarse un ciudadano en la profundidad de la zanja para acción 10 ya que en cáceres activa tu whatsapp y envía tus imágenes al número 85 12 28 28 y tus fotos y vídeos serán parte de las noticias del día en acción 10 leila prado abogada defensora de la cpdh denuncia su indignación por reacción del ministerio público al rechazar un escrito donde exige una explicación por la muerte del reo político edi montes en la cárcel la modelo los detalles con jose abraham sánchez indignada reaccionó la ex fiscal del ministerio público leila prado ahora abogada de la comisión permanente de derechos humanos al ser discriminada por la institución donde por décadas laboró pero que ahora se convirtió en apañadora de asesinos ya transcurren tres meses del crimen al reo político edi montes y aún el ministerio público no encuentra un solo criminal para acusar y estoy como les digo llena de indignación porque no me fue recibido este escrito no me fue recibido fui objeto de miradas tomas de fotografías incluso por el fiscal departamental alejandro lópez que es una de las personas que se destaca por maltratar a los defensores de derechos humanos salió una persona revisó mi documento dijo que ella no era la encargada luego dijeron que iban a llamar a otro y en ese interés me hicieron estar ahí una hora cosa inusual que en este país suceda ya que ahí no había público a los sumos dos personas que ya estaban siendo atendidas sin embargo mi persona no fue atendida porque leyeron el escrito donde estamos expresando que porque no hay pronunciamiento el ministerio público cuál es la razón que no han hecho absolutamente nada por esclarecer la muerte de un edin monte ese triángulo perverso como es la policía el ministerio público y el poder judicial continúa apañando estos crímenes pero mientras al pueblo lo están asesinando es contradictorio ver como aquí a un joven de 12 años un policía bien en lo patea y no y no y no hay no hay ningún tipo de investigación pero también por una cachetada que dio la doctora oviedo se le ha abierto proceso acelerado y estamos claro que el día lunes posiblemente la van a condenar entonces para un lado si hay justicia pero para otro sector del pueblo no hay la ley que antes existió estipulaba 20 días como mínimo para que el ministerio público se pronunciara ante un hecho criminal pedro jose gutiérrez de los más de 100 reos políticos que aún se encuentran tras las rejas del centro penal de tipitapa así rogó por el alma de edi montes te ruego por los difuntos especialmente por nuestro hermano edi monte freslin que los que me fueron queridos en vida encuentren un lugar junto a ti en el cielo señor los que mueren siguen viviendo en tu presencia sus vidas cambian pero no terminan yo ruego por mi familia mis parientes y mis amigos y por todos los muertos que sólo tú conoces en compañía de cristo quien murió y vive ahora haz que ellos se regocien en tu reino donde toda lágrima será enjugada únenos de nuevo como una familia para alabarte por siempre pedro jose gutiérrez lleva un año y un mes de estar detenido y casi olvidado por los encarcelados y políticos opositores al gobierno ortega murillo con cámara de erasmo hernández josé abran sánchez acción 10 productores de ometepe se encuentran optimistas con la cosecha de tabaco ajonjolí de sandía que además del producto generará empleos detalles en el siguiente bloque de noticias a cargo de nuestros corresponsales después de este ley la isla de ometepe es el segundo productor de tabaco del país en esta zona los productores están generando mucha mano de obra en este y otros rubros propios de ometepe andamos trabajando 30 perdón correcto la isla de ometepe es una de las mejores de los productos que produce bastante el tabaco plátano sandía frijol y agosto el ajonjolí también es uno de los cultivos que genera muchos empleos ya que muchos agricultores optan por la siembra de esta valiosa semilla hay que aprovechar la temporada de trabajo para finca luego viene la sandía que también viene fuerte y y ajonjolí que tienen bastante sembrado así que tenemos trabajo para ratos los niños a veces también ensartando el tabaco la hoja y para todos hay trabajo la producción del arroz frijoles aguacate y sandía son la base de la economía de los isleños estando en primer lugar la temporada de plátanos que abastece a los mercados centroamericanos con estas buenas noticias se palea la crisis provocada en el país en los próximos días vendrá la cosecha de arroz en el histián y volcán maderas en la isla de ometepe para acción 10 les informó álvaro álvarez por considerar que afectaría la principal fuente de agua de la población de san rafael del sur como lo es el río jesús y por ende nuestros recursos naturales y el medio ambiente el consejo municipal de san rafael del sur decidió por unanimidad no aprobar la solicitud de concesión minera que hizo la empresa meco esa para la extracción de minerales material selecto y escorias en la zona donde nace el afluente nuestra prioridad debe ser de todo y de toda el cuido y preservación del río jesús para el presente y futuro porque ahí está nuestra fuente de agua que nos abastece no podemos nosotros ahora mismo apoyar a aprobar este aunque nos traiga inversión y sabemos que necesitamos un trabajo si tenemos un completo sería una irresponsabilidad para nosotros y para nuestra familia considero aprobar esta solicitud debido a que el área del nacimiento del río jesús es límite territorial con el crucero de san marcos y también abarcaría ambos municipios en la explotación minera preocupa la decisión de dichas autoridades en otro orden con gran alegría fueron recibidos por sus compañeros de estudios los integrantes del equipo de fútbol del instituto san rafael del sur tras haberse coronado campeones nacionales de los juegos escolares 2019 al derrotar tres goles a dos a chinandega al día de hoy nos sentimos muy contentos muy felices porque logramos el triunfo a nivel nacional campeones nacionales de los juegos estudiantiles 2019 estudiantes educadores y autoridades del instituto san rafael del sur se sienten orgullosos por el triunfo obtenido para nosotros es algo único ya que representar a san rafael y ser campeón de managua verdad ir a los juegos internacionales ganarlo es un gran logro nos sentimos muy orgullosos todo el personal docente toda la comunidad educativa por este gran logro obtenido a nivel nacional en acción 10 eric hurtado urbina momento de una pausa comercial pero ya regresamos en breve integridad el doctor tunerman seguirá siendo un referente para su organización y una guía a la lucha por los derechos y libertades que ha enarbolado durante su vida además crear el consejo ejecutivo de la alianza como órgano de ejecución y seguimiento de todas las acciones que apruebe el plenario de la alianza este consejo de ocho miembros elegido por un año y sin posibilidades de reelección se han escogido para asegurar la mayor representatividad de la organización los miembros de este consejo son edwin carcacho por el por el sector estudiantil sandra ramos por el sector laboral medardo mairena por el sector campesino de y si george por la costa caribe ernesto medina por el sector académico azalea solís por el por la sociedad civil jose adán aguerri por el sector privado y jose palé por el sector político además se escogió al director ejecutivo que será asumido por juan sebastián chamorro vamos a dejar a continuación declaraciones que nos brindará jose palé miembro de la alianza cívica alrededor de los avances de esta reestructuración de la alianza cívica incluyendo el proceso de reorganización desde el punto de vista que se han aprobado las nuevas normas que van a regular este el funcionamiento y la ampliación es decir cuáles son los criterios de ampliación cuáles son las estructuras en que los nuevos miembros van a integrarse en las diferentes comisiones este las diferentes estructuras de dirección en los cargos que se están designando para que sea o este una operación y una administración más efectiva fortalecer el contacto con los territorios e integrarse plenamente en el proceso pues de construcción de una gran unidad nacional que este venga a dirigir la lucha por la democracia que es la aspiración de todos los nicaragüenses esto recoge las peticiones las críticas y los señalamientos que los otros sectores habrían hecho a la alianza cívica este trata pues de recogerlo lógicamente verdad no podemos satisfacer todas las opiniones todas las partes aquí hemos trabajado en la alianza por consenso después de discutir mucho ha sido un proceso largo lo emprendimos aproximadamente hace tres meses este con el apoyo pues de expertos en este tipo de organizaciones con las discusiones nuestras los diferentes puntos de vista y hemos coincidido en lo que a juicio pues de todas las organizaciones que integran alianzas es lo mejor pronto se hará públicamente por los canales apropiados y la idea pues fortalecernos en esa capacidad de organización para incidir más activamente en el proceso de unidad nacional usted habló de ampliación cuando hablan de ampliación significa integrar a otros movimientos dentro de la alianza y hacerlos más activos dentro de el tema tanto de las negociaciones como la de la organización de actividad así es efectivamente este hasta este momento hay en la alianza ocho sectores entonces se está pensando y ampliar a otros sectores eso se va a anunciar en su momento pues yo no estoy autorizado para hacer los anuncios pues de que lo que se ha acordado pues el día de hoy en que se ha concluido pues este proceso se hará el anuncio de todos los elementos que componen pues esta reorganización y este y esta ampliación pues de la de la alianza pero esos ocho sectores que están presentes se ampliarán a otros y este se integrarán verá a todas las estructuras cuyo diseño pues ha quedado concluido el día de hoy ahora que tanto se ha avanzado en este proceso de consulta en los territorios todavía quedan territorios que visitar van a continuar replicando lo que es la alianza cívica en los diferentes municipios no 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 necesariamente porque la tarea principal es promover la unidad y la alianza cívica es un factor de unidad no es el momento de ir a replicar y fortalecernos internamente en el momento de las personas que tienen contacto este con la alianza que han incluso muchos este han auto conformados alianzas cívicas en los territorios llevarles el mensaje que necesitamos integrarnos todos unirnos todos crece y bueno teníamos declaraciones de jose palé miembro de la alianza cívica que en este fortalecimiento de la organización y reestructuración ha quedado como el representante del sector político ante la alianza cívica por la justicia y la democracia también queremos remarcar acerca de los puestos o los cargos que estarían asumiendo estas personas que ahora formarán el consejo de la alianza cívica edwin carcache estará representando el sector estudiantil sandra ramos el sector laboral medardo mairena por el sector campesino deis y george por la costa caribe ernesto medina por el sector académico azalea solís por la sociedad civil jose adán aguerri por el sector privado y jose palé por el sector político el doctor carlos turnerman asumirá el cargo de coordinador general de la alianza cívica y el director ejecutivo de estas será asumido por juan sebastián chamorro en el comunicado ellos establecen que está el consejo trabajará por un año y no podrán ser reelectos en estos cargos también hacen la salvedad de que se estarán conformando comisiones de trabajo que serán las encargadas de llevar al plenario las decisiones que se deba de tomar como organización opositora bueno ahora daniela tiene mucha más información para usted así es michelle el conductor de una camioneta provocó accidente de tránsito y se dio a la fuga en el sector de la carretera nueva alegón una mujer que viajaba como acompañante en una moto fue quien se llevó la peor parte los detalles con jose abraham sánchez un inhumano miembro del ejército de nicaragua atropelló a dos quienes viajaban en motocicleta en el mismo sentido de norte a sur se supone que les invadió el carril después que los impactó se dio a la fuga con rumbo a carazo la más grave resultó claudia lorena manzanares galo el accidente sucedió en el kilómetro 10 carretera sur un miembro de la dirección general de bomberos quien pasaba por casualidad dio la primera atención médica a la víctima mientras llegaban miembros de la cruz roja nicaragüense con cámara de erasmo hernández josé abraham sánchez acción 10 con esta noticia hacemos una pausa comercial enseguida regresamos en otros temas la cámara de comercio y servicios de nicaragua realiza un panel sobre energía renovable en el país destacan los beneficios con este sistema que ayudan a abaratar los costos de la tarifa energética hoteles gasolineras supermercados pequeñas empresas y farmacias figuran entre la lista de los que adquieren el uso de energía renovable en el país que trata de salir a flote pese a tener financiamiento restringido el panel solar está exonerado de impuestos sin embargo otros componentes como batería material eléctrico entre otros se ha visto afectado con la iniciativa la reforma de la ley de concentración tibutaria que grave el iva y lo que antes estaba exonerado la recuperación de la inversión se hace en tres cuatro años una tecnología bastante moderna de generación de energía que se recupera en tres cuatro años es muy barato distintos actores de la economía del país se reunieron este miércoles en la cámara de comercio y servicios de nicaragua con la asociación de renovables en el panel de la energía limpia quienes compartieron distintas experiencias lo instalamos 2011 actualmente la capacidad es pequeña de 2.5 kilowatt y esta es la capacidad y al mes tenemos aproximadamente 300 kilowatt horas al mes con eso al mes nos estamos ahorrando 130 dólares tenemos inversiones que van desde los mil hasta el promedio 3 mil 500 dólares y con eso una familia puede optar por un sistema solar que incluso tiene baterías con tecnología que dura hasta 10 años y lograr ahorros con retornos que recupera su versión en dos tres años los paneles solares duran 25 años incluso más y la batería 10 a 15 años entonces realmente pues ya estamos viendo que se está volviendo cada vez más más interesante para el sector residencial el uso de la energía renovable es un 80% más barata que la energía por combustible y según los expertos es un mito que sea cara con imágenes de jorge ross willy narváez acción 10 feligresía católica de granada y chontales celebran a la virgen de la asunción veamos el reporte de nuestros corresponsales la feligresía católica de granada asistió a la iglesia de jalteba donde se realizó una eucaristía en honor a la virgen de la asunción la misa fue presidida por monseñor jorge solor chano obispo de granada el pueblo de granada quiere mucho la virgen de la asunción y han celebrado están celebrando con mucho fervor con mucho amor a la virgen siempre como ha dicho el papa san juan paulo segundo la primera que quiere la paz es la iglesia durante la novena decenas de promesantes recorren las calles cercanas al barrio de jalteba venerando la imagen de la virgen en agradecimiento por los milagros concedidos las fiestas de la virgen de la asunción se originaron en mil 751 en el barrio indígena de jalteba luego que junto a frailes el pueblo decidiera realizar una procesión en penitencia pidiendo el cese de las lluvias que durante varios meses consecutivos causaron estragos principalmente en los cultivos poco después de sola lluvia lo que resultó milagroso para los penitentes fue así que juraron realizar una fiesta anualmente que conmemorará tal acontecimiento yorlen y cordonero arriola acción 10 un éxito fue el novenario de la virgen de la asunción patrona de huigalpa y este año contó con la participación del clero de la diócesis de matagalpa y su obispo monseñor rolando álvarez lagos todos los felices en los distintos ministerios estuvieron bien participativo y pudimos ver hoy que a pesar de todo lo que acontecimiento de la lluvia pues no se detuvo la gente bueno un novenario hermoso con mucha participación y con mucha devoción nuestra gente cada día va fortaleciendo ese cariño a la santísima virgen maría a su llegada a la catedral de huigalpa monseñor rolando álvarez fue recibido así al salir de la solemnidad de la virgen de la asunción monseñor álvarez calificó de crítica la situación que envuelve al país la situación social política económica y cultural del país es gravemente crítica por supuesto nosotros seguimos acompañando al pueblo desde nuestra misión profética y desde el ministerio de la palabra y la oración que el señor nos ha confiado tal y como lo hemos expresado en uno de nuestros comunicados el novenario de la patrona de huigalpa inició el 6 y concluyó el jueves 15 de agosto les informó marvin antonio miranda y bonilla leoneses y chinandeganos realizaron la octava peregrinación al cerro negro en recuerdo del gran milagro que realizara la virgen maría hace 72 años nuestro corresponsal luis padilla mejilla tiene los detalles y los católicos principalmente de león chinandega se dieron cita en la cooperativa de las pilas el hoyo punto de salida de la procesión con la imagen de la virgen de la asunción de maría hasta llegar a las faldas del brocán cerro negro mire esta tradición yo la conozco desde el 47 que yo tenía 11 años la consecuente de que la de la deducción de cerro negro en el nivel del obispo acá entonces eso quedó eso el año 47 los altares eran sobre las aceras en ese rito de arena exciting todo la prevención se razón rosario a la virgen milagrosa entre ellos por la paz de nicaragua por los desposeídos los que sufren por los fieles difuntos y por todos los peregrinos. A la movilización mariana en ocasión del 72 aniversario de celebración de la gritería chiquita o de penitencia asistieron cristianos de los municipios de Chinandega, León, Chichigalpa, Pozoltega, El Sauce y esto de la República de Honduras. Es una experiencia muy maravillosa porque para mí, por primera vez esto es bello, para mí, a lo que dice la Virgen. Es una belleza porque en realidad yo siento que hasta el pelo se me componen vulgarmente, se me grifan, porque siempre vale la pena venir acá y vale la pena andar tras la Virgen también, porque ella es quien intercede con nosotros. Después de la visita a las faldas del volcán Cerro Negro, se retornó al punto de partida donde se rezó una novena dedicada a la asunción de María, en el municipio de León y Padilla Mejía. Acción 10. Ahora les presentamos las noticias más relevantes enviadas por nuestros amigos televidentes a la línea en WhatsApp. Conviértete en un reportero de Acción 10. Desde el lugar de los hechos, las imágenes captadas con tu celular, al momento de la noticia, y en el lugar de los hechos, ahora serán parte de nuestro reporte informativo. Las cámaras de seguridad de un establecimiento ubicado en el mercado Roberto Huembe captan el preciso momento cuando un hombre con una discapacidad en la pierna derecha toma productos de la tienda y las oculta dentro de su pantalón. Aparentemente se hace acompañar de una fémina quien distrae a la persona encargada del negocio. A pesar de que interpusieron la denuncia, este ciudadano fue puesto en libertad porque prescribió la denuncia. En la enramada cuatro esquinas de la comunidad Las Jaguitas, Managua, se reporta un poste del tendido eléctrico completamente saturado de cables. Eso causó un cortocircuito incendiando por completo el soporte. Las cuadrillas revisaron, verificaron, controlaron y atendieron al llamado. Con esa información, Michelle Polanco Alvarado, nosotros finalizamos esta edición. Su cita a las 7 de la noche.